Feliberto, explícame esto, la ciencia bíblica está donde tú conoces, ¿qué tanto tiene que ver con negar a Dios? ¿Esta gente son cristianos? ¿No son cristianos? ¿O cuál es este meneo? ¿Qué es lo que se mueve ahí? Bueno, mira, ciertamente para que se evite confusiones, lo que se hizo fue que se hizo una separación. Está lo que se llama la crítica textual, y entonces se separó de lo que ahora le llaman la alta crítica. Entonces, a la alta crítica ya es lo que hoy en día son los negadores de la fe directamente. Se dividió de la crítica textual porque hay una parte que se encarga de los manuscritos, de las actualizaciones de la Biblia. Muy bien, la alta crítica es el mismo problema. Que es un, por ejemplo, que es lo mismo que la denominación, tú sabes que ya como que te ayudan a sectorizar, bueno, este, esto y esto. Entonces, eso fue lo que se hizo porque al principio causó mucho problema. En Estados Unidos hay un seminario, se llama el Seminario de Jesús, que fue un grupo de teólogos que comenzaron con la crítica textual y comenzaron ahí. Entonces, ellos empezaron a decir, yo no creo que Jesús hizo su milagro. Yo no creo que hizo este. Yo no creo que hizo lo otro. Pero al final, lo que ellos sugirieron, que eso fue un impacto que causó, es que para nosotros poder encontrar al verdadero Jesús de la Biblia, nosotros tenemos que eliminar todos los milagros que Jesús ahí dice que hizo porque realmente no son posibles. O sea, fíjate cómo ellos se fueron de analizar un texto pequeño. Por ejemplo, la alimentación de los cinco mil, a uno le parece eso algo sumamente extraordinario y ellos empezaron por esa duda. Hay otro también que se llama Bar Elman. Bar Elman era un académico cristiano, defensor de la fe, historiador. Él comenzó con la crítica textual y la crítica y la crítica y la crítica y la crítica. Hoy en día es agnóstico. ¿Por qué? Porque tú, mira, ustedes dos, por eso no había hablado. Porque ambos, las cosas que dijeron fue correctas. Uno tiene que tener una zapata primero para estudiar. Así es. Hoy en día, por ejemplo, muchas veces la gente me ve hablando cosas de ciencia y hablando esto y lo otro y piensan que eso fue de golpe. No, señores, cuando yo me convertí, claro, pero cuando yo me convertí, bueno, cuando el Señor me llamó al camino, yo duré un año en mi casa que yo no salía para ningún lado estudiando la Biblia, solamente la Biblia, ¿no? No de que sin comentarios, sin nada. Muy buen punto que diga eso. Déjame estudiar yo primero. Déjame leer. Y luego ya cuando yo quería profundizar un poquito más, pues bueno, yo me fui ayudando. El primero que llegaba a la clase bíblica, por ejemplo, era yo. Así es. ¿Me entiendes? Donde sea que había una actividad en mi iglesia, yo iba. Yo hice un fundamento. Luego de ahí ya yo comencé entonces a hablar con mis amigos, pues yo tengo amigos que son ateos. Hoy en día. Yo comencé a hablar con otras personas y luego fue que ya yo comencé, por ejemplo, a hablar, por ejemplo, ya del conocimiento más secular, por ejemplo, científico y demás. ¿Por qué? Porque es que si tú no tienes una base y tú no sabes dónde está parado, cualquier cosa que te digan te sacude. Hay muchísimas cosas que te sacuden. Por ejemplo, el primer día detrás de cámara nosotros hablamos algo. Por ejemplo, no hay forma posible sin la intervención de Dios de que en el arca pudieran sobrevivir los animales y el hombre. Exactamente. Hay una ventana y estaba carafateado con brea. Ahí no entraba un chinde ahí. Solamente por esa ventana. Entonces, si tú no tienes base para eso, por ejemplo, cualquier persona viene y te engancha. O, por ejemplo, como dicen comúnmente, no, porque el diluvio de Noé es lo mismo que la epopeya de Gilgamesh. Sí, ahí entra. Entonces, ahí comienza. Se llama duda razonable. Eso empezó desde el huerto. La duda razonable. Entonces, entonces, entonces comienzan, comienzan a hablarte y te dicen, no, mira, lee lo que son iguales. No, cuando tú lo lees, tú te das cuenta. Son diferentes. Que son totalmente distintos. E incluso la teología hebrea chocó con todas las otras cosmovisiones. Era porque era distinta. Así es. Porque las otras tenían un Dios para cada cosa y un Dios que era inmoral y que había que sacrificarle hijos. Y, sin embargo, la hebrea, no, la hebrea al contrario. Señores, las otras cosmovisiones de aquel tiempo te decían a ti que el universo, por ejemplo, existía con los dioses. Y los hebreos vinieron a decirte que no, que él fue quien hizo todas las cosas. ¿Me entiendes? Entonces, es eso. Primero se hace una base y luego entonces que tú te haces esa base, tú vas, ojo, sin salirte de lo que tú creíste, del fundamento. Porque hay cosas que sí yo he cambiado, que sí entiendo que ya no son correctas, que yo la creí un tiempo. Pero uno tiene que saber qué sí es esencial y qué otra cosa uno la puede negociar con cualquier otro. Eso es eso. Para evitar errores. Hay algo. 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 Hay algo.